La batalla fue destruida. Buenos días Master, a un video más de Fate Grand Order, por fin, por fin, por fin hemos podido eliminar todos los pilares del evento de Salomon, desde el pilar de September hasta el pilar de Babilonia. Realmente ha sido una espera bastante larga para poder llegar a la batalla final, creo que ha sido como una demora de 5 días más o menos, creo. Muy bien, yo pensaba que la batalla final iba a ser mañana, pero como se ha anticipado antes, seguramente, hoy día mismo todos terminaremos en la historia. Muy bien, vayamos por ello. En este momento nos toca pelear contra Salomon versión Caster. Muy bien, mi estrategia es llevar un Rider super poderoso, pero necesito un Francis Drake, este. Necesito este, que tenga esta craft escena. La craft escena de Kiritsugu Emiya. Muy bien, como soporte a Merlin, a Weaver, quiero boostear al máximo a Francis Drake y con el traje Buster también. Y como apoyo en la parte trasera, estoy llevando a Martha Ryder y King Toki Ryder. Muy bien, empecemos con esta batalla brutal. Oh, por Dios, aquí está la batalla. Muy bien, Salomon. Vamos por D. Necesito esto. Más ataque. Super duper ataque. Muy bien, necesito esto. Muy bien, esto más. Vaya poder de ataque. Veamos si puedo derrotarlo de un solo golpe. Ah, estoy de cerca. Demasiado cerca. Ah, un poco más. ¡Qué hizo, qué hizo! Uy, apenas me hace daño. Ah, muy bien. Uy, me quedo con este Francis Drake mejor. Estoy cerca. Ah, no puede ser, no puede ser. De esta no te salvas. Ah, muy bien. ¿Qué hago? Es por prevención solamente. Bien, lo derrotamos. Ah, pues, vamos a ir. Muy bien, Master. Esto ha sido todo en este video. Parece que el paisaje está cambiando poco a poco de una manera muy terrorífica. Muy bien, Master. El siguiente video va a ser la batalla contra Goetia en su versión clase Beast. Seguramente ustedes saben que yo ya estoy realizando los videos de los capítulos de Babilonia, pero alguien me está pidiendo que por favor suba los videos completos de este evento de Salomón. Es bastante corto, así que voy a hacer el intento de subir tanto Babilonia como Salomón al mismo tiempo. Muy bien, Master. El video llega hasta aquí y nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Bye.